Esto es 5 Ya es viernes, tenemos para ti las 5 tendencias más relevantes en las redes esta semana. El canciller Marcelo Ebrard anunció que viajará a Washington DC para comenzar negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. La Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia ha recibido 29.404 cartas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador de personas de todo el país pidiendo empleo, vivienda y seguridad. Anuncia Donald Trump arancel de 5% a México. Dice que el 10 de junio se impondrá arancel de 5% a bienes mexicanos hasta que el país detenga flujo de indocumentados hacia Estados Unidos. Robert Pattinson será el nuevo Batman, dicen medios. ¿Qué opinas? El servicio de mensajería de BlackBerry Messenger dejará de funcionar este viernes por decisión de la compañía. Su adiós despertó nostalgia y muchos recuerdos.